¿Cómo fue? Pero el golpe me hizo entender Que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar La tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Por mí Al final Como a todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar Sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar La tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Al final He dejado Todo atrás Pero pude seguir y aguantar la tristeza De verte partir Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Por mí Como fue Tú dices que no, que alucino que son cosas mías Dices que no soy la misma, que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experta, en convertir blanco en negro Verdades y mentiras Dices que tú no has cambiado, que soy la que imagina Pero no, pero no mi amor, quizá lo nieguen tus ojos Quizá me mienta tu voz, pero ese beso Lo dijo todo, me dijo que alguien más enamorado Que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso, lo dijo todo Te ayúdalo a mentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó No pides perdón No pides perdón Te cerras a que son tonterías Insistes en que no Que estoy alucinando, y juras que no te veo Cuando te atinguan los dedos, cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir que eres mío Pero no, pero no, pero no, 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 no Quizá lo nieguen tus ojos, quizá me mienta tu voz Pero ese beso, lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado Que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso, lo dijo todo Te ayúdalo a mentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Ya no queda nada Ni tus manos ni en tu cuerpo Ese amor que nos unió a los dos No tienes que fingir Pero ese beso, lo dijo todo Pero ese beso, lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Pero tu boca me traicionó No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Decirí dejarte ir Y no me arrepiento Y no me arrepiento Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento Y no me arrepiento Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Y no me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no Seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento Y no me arrepiento de dar Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Uhhh Mi amante amigo Tú que me ayudas cada día a levantarme Tú que me haces esta vida soportable Sé que vas a sentir Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Mi amante amigo Mi hombre, mi arlequín Mi fiel juguete De todos mis amores confidente Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname, mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname, perdóname, mi loco amor Mi amante amigo, tú que me has hecho ser feliz a cada instante Tú que adivinas mis deseos sin hablarme Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, 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 mi amante amigo Mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname, 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 mi loco amor Mi loco amor Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño Eres diferente Eres diferente Me diste frialdad de un vacío tan fuerte Amarte a destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Quisiera olvidar que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado La suena La suena que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser Yo sé que no puede ser Todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Ya lo he decidido Y todo lo bello Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado La suena que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado La suena que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Entérate No es ninguna amiga La que noche y día Manda mil mensajes No me quedo sola Tengo compañía Si te vas de viaje Haces mal Si confías en mí Entérate Me aburrió tu boca Ya no me provocas Ni un pequeño incendio Y cuando te dije Y cuando te dije que podía ser mala Iba muy en serio Hoy con otro Me río de ti Tú me obligaste A inventar un universo de mentiras A descalza caminar por las espinas En su cama En su cama Te he cobrado cada error Tú me obligaste Tus traiciones Me empujaron a sus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe Si disfruto tu dolor Prepárate Rezale a quien puedas Porque mi venganza Apenas va empezando Que no me decías Que tus aventuras No eran para tanto Hoy tus celos Se burlan de ti Tú me obligaste A inventar Un universo de mentiras A descalza caminar Por las espinas En su cama Te he cobrado cada error Tú me obligaste Tus traiciones Me empujaron a sus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe Si disfruto tu dolor En su cama En su cama Te he cobrado cada error Tú me obligaste Tus traiciones Me empujaron a sus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe Si disfruto Tu dolor No te extrañan No te extrañan Te extrañan Me quedan Te extrañan pero hoy quiero volar como ninguna. Atiéndeme, no quieras darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura. Perdóname por darte el corazón, mi única intención era ser tuya. Cuanto antes, vete por favor, se te hace tarde, adiós. Fue mi error, mi fantasía, a voz de un perdedor, así es la vida. Fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía. Fue mi error, mi fantasía, pretender que brincamente me querías. Fue mi error, mi fantasía, confundir amor total con cobardía. Atiéndeme, no quieras darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura. Perdóname por darte el corazón, mi única intención era ser tuya. Cuanto antes, vete por favor, se te hace tarde, adiós. Fue mi error, mi fantasía, a voz de un perdedor, así es la vida. Fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía. Fue mi error, mi fantasía, pretender que brincamente me querías. Fue mi error, mi fantasía, confundir amor total con cobardía. Es culpa mía. Me hubiera encantado decirte de frente viéndote a los ojos cómo me dueles pero la distancia desgraciadamente acaba con todo como tantas veces. La última noche no fuiste el de siempre me entragué a un extraño eras diferente me diste prenda de un vacío tan fuerte amarte a tus tiempos no fue suficiente tengo que aceptar que contigo perdí dejémoslo así mantente alejado quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada dejémoslo así dejémoslo así ya todo ha pasado más sola que nunca no puedo mentir tengo el alma en pedazos yo sé que no puede ser todo por mí yo sé que no puede ser todo por mí dejémoslo así me hubiera encantado quedarme contigo me hubiera encantado quedarme contigo me prefiero sola te lo he decidido y todo lo bello y todo lo bello que juntos vivimos lo guardo sin eres sigue tu camino tengo que aceptar que contigo perdí dejémoslo así mantente alejado quisiera olvidar quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada dejémoslo así dejémoslo así ya todo ha pasado no es sola que nunca no puedo mentir tengo el alma en pedazos dejémoslo así mantente alejado quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada dejémoslo así ya todo ha pasado la sola que nunca no puedo mentir tengo el alma en pedazos yo sé que no puede ser todo por mí dejémoslo así dejémoslo así dejémoslo así espero que esta noche haya personas de mi generación de nuestra generación que se sepan este gran tema que se llama Sin Él venga Sin Él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir hoy sé que mi vida no era tan mía también era de él y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré y que nunca podré no quiero esta vida no sé qué hacer sin Él no la puedo entender hoy sé hoy sé que lo amo pero se fue lo dejé perdí y hoy no sé vivir sin Él me sin Él no sé no sé no sé no sé no sé no sé sino no sé no sé lo dejé perdí Y hoy no sé vivir sin él Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero sé que no es Lo dejé perdí y hoy no sé vivir sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero sé que no es Lo dejé perdí y hoy no sé vivir sin él Muchas gracias Muchas gracias Yo te creía Cada mentira, cada historia, cada cuento Cuando decías hay que darle tiempo al tiempo Mi amor estuvo siempre dispuesto Yo no sabía que tú jamás podrías amar como yo puedo Mi corazón ya tiene un daño irreparable Irreversible, hoy es acero Todo lo que necesito es verte partir Pero lo juro Ya no me puedes ni tocar, estoy blindada Ya no me vas a envenenar con tu mirada De mis pedazos me logré reconstruir Pero lo juro Ya no regreso, fue la última llamada Tu amor fue todo, pero va a volverse en nada Hasta saber lo que se siente estar sin mí Completamente blindada Para ti Y con las ganas que yo tenía de una vida a tu lado Guardé mis sueños y mis alas con un candado Lo que te quise fue demasiado Todo lo que necesito es verte partir Pero lo juro Ya no me puedes ni tocar, estoy blindada Ya no me vas a envenenar con tu mirada De mis pedazos me logré reconstruir Pero lo juro Ya no regreso, fue la última llamada Tu amor fue todo, pero va a volverse en nada Vas a saber lo que se siente estar sin mí Pero lo juro Ya no me puedes ni tocar, estoy blindada Ya no me vas a envenenar con tu mirada De mis pedazos me logré reconstruir Pero lo juro Ya no me vas a envertenear con tu mirada Ya no me vas a envertenear con tu mirada Ya no me vas a envertenear con tu mirada Completamente blindada Para ti Completamente blindada para ti Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Y un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque ese amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y sufrir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Todo por alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son los sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Yo necesito ser mi amante Si quieres 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 ser mi amante Ven, espérate No es ninguna amiga la que noche y día manda mil mensajes No me quedo sola, tengo compañía, si te vas de viaje Haces mal si confías en mí, entérate Me aburrió tu boca, ya no me provocaste un pequeño incendio Y cuando te dije que podía ser malo iba muy en serio Hoy con otra me río de ti, tú me obligaste A inventar un universo de mentiras A descanso caminar por las espinas En su cama te he cobrado cada error Tú me obligaste Tus traiciones me enfocaron a tus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe si disfruto tu dolor Sepárate Másale a quien puedas Porque mi venganza apenas va empezando Que no me decías que tus aventuras No eran para tanto Hoy tus celos se burlan de ti Tú me obligaste A inventar un universo de mentiras A descanso caminar por las espinas En su cama te he cobrado cada error Tú me obligaste Tus traiciones me enfocaron a tus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe si disfruto tu dolor En su cama te he cobrado cada error Tú me obligaste Tú me obligaste Tus traiciones me enfocaron a tus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe si disfruto tu dolor En una de esas Yo te enciendo todas las estrellas Apagadas Y te llevo a un mundo donde no te dola nada Ni las mentiras Ni las miradas En una de esas Nos arriesgamos y saltemos juntos Al vacío Te he puesto por tu corazón Que siempre ha sido mío Yo me la juego No me da frío En una de esas Puedo ser yo el gran amor Por el que rezas Ese boleto ganador Por el que sueñas Oye, se le di Puedes saberlo Si tú me besas En una de esas Soy el incendio Que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego Tú me dices ¿Cómo y cuándo? En una de esas Ya nos estamos Enamorados En una de esas Hacemos nuestro al paraíso En un golpe de suerte Escaparemos donde no nos halle Ni la muerte Dame luz verde Dame luz verde Para quererte En una de esas Puedo ser yo el gran amor Por el que rezas Ese boleto ganador Por el que sueñas Hoy es el día Puedes saberlo Si tú me besas En una de esas Soy el incendio Que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego Tú me dices ¿Cómo y cuándo? En una de esas Ya nos estamos Enamorados Venga, vámonos con esta canción No puede faltar Mi Bruno ¿Qué te puedo decir? ¿Sí se acuerdan de esa canción? ¡Me van a ayudar a cantarla fuerte! ¡Me van a ayudar a cantarla fuerte! ¡Me van a ayudar a cantarla fuerte! ¡Qué pena me da saberte Tan triste, tan solo Después de volar tan alto Que tú no es caer No te puedes quejar en la vida Que al lado de todo Tuviste cariño de sobra Y lo echaste a perder Y lo echaste a perder Qué sorpresa Suspirí del destino Tú te fuiste a encontrar Otro olidor Hoy regresas Buscando un abrigo Que no te daré Dices Mírame No soy la misma de antes Esta sonrisa Esa sonrisa es por alguien Que quiero morir Y no Mírame Es un placer Saludarte Hoy que tú vives Tan triste Y yo te lo feliz Gracias Un aplauso fuerte Para este gran autor Bruno Danza Qué raro Me desperdieron El brillo en tus ojos Quedó en el ayer El hombre Seguro de sí Sintiéndote un rey El mundo Te era tan corto Hoy callas y bajas El rostro ¿Quién lo iba a decir? Qué sorpresa Suspirí del destino Tú te fuiste a encontrar Otro olidor Hoy regresas Buscando un abrigo Que no te daré Mírame Mírame Esta sonrisa es por alguien Que quiero morir Mírame Es un placer Saludarte Hoy que tú vives Tan triste Tan triste Idiota Feliz Mírame Ok, ok Venga Vámonos con la siguiente canción ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecida estoy de pena Si yo sabía que no era bueno Cuando tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueña ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecida estoy de pena ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor Que mata Que encierra entre la angustia Que cala Que quema Que mi sangre envenena Que arranca Que arranca Mi vida Con el pétalo A la flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacerte en mí A esta pasión Que mata Que se va la esperanza Que parte Que muerde En el fondo de mi alma Que grita Que encuentra Solo vacío Y dolor Se vale que se echen un grito ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor Que mata Que encierra entre la angustia Que cala Que quema Que en mi sangre envenena Que arranca mi vida ¿Cuál pétalo a la flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a hacerte en mí A esta pasión Que mata Que se va la esperanza Que parte Que muerde En el fondo de mi alma Que grita Que encuentra Solo vacío Y dolor Muchas gracias Me hubiera encantado Decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me dueles Pero la distancia Desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche No fuiste el de siempre Me entregué un extraño Eras diferente Me diste friandad De un vacío tan fuerte Amarte a destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Meterte alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Me hubiera encantado Me hubiera encantado Quedarme contigo Me prefiero sola Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Así, dejémoslo así